Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. La segunda manera de lograr progresividad es a través del mismo diseño de los elementos elásticos, de los muelles que decimos habitualmente. Por ejemplo, existen muelles, los muelles más habituales tienen una espira enrollada y la distancia entre las espiras siempre es la misma. Sin embargo, existen los muelles progresivos, en los cuales unas espiras están más cercanas entre ellas que las otras. Eso quiere decir que cuando tú comprimes el muelle, estas espiras que están más cercanas, llega un momento que contactan entre ellas. Claro, cuando dos espiras contactan entre ellas ya no son un muelle, ya son un bloque macizo de metal. Con lo cual lo que hacemos es acortar la longitud efectiva de ese muelle, es decir, endurecerlo. Este tipo de muelles, ellos mismos al comprimirlo van poniéndose cada vez más duros. No son fáciles de encontrar y además son caros, pero existir existen. Otro tipo de elemento elástico que tiene un carácter progresivo es el aire. Las suspensiones por aire, cuando tú tienes aire comprimido y vas desplazando un pistón que va comprimiendo el aire, cuanto más avanzas ese pistón, más comprimes el aire, más pequeña es la cavidad, más aumenta la presión de ese aire, más aumenta la dureza del amortiguador. Los amortiguadores de aire son, por naturaleza, progresivos. Y luego existe una tercera manera de lograr progresividad que es simultaneando dos elementos elásticos en la misma suspensión. El ejemplo más universal es el de los muelles que tienen un tope de goma en el interior. El clásico amortiguador tiene un muelle en espiral por fuera, el amortiguador de aceite dentro del muelle y en el vástago que une este amortiguador tiene una piececita de goma, con forma normalmente como de tronco de cono, que es el tope de suspensión. Su misión es que cuando estás a punto de agotar la carrera del amortiguador, este tope de suspensión contacta con las partes metálicas y entonces tienes que deformarle a él. Con lo cual aumenta la dureza del conjunto, porque ahora no solo es el muelle, es el muelle más el tope de goma. Y va aumentando esa dureza progresivamente de tal manera que nunca alcances realmente el tope del amortiguador, para que nunca contacte metal con metal, porque si no además primero vas a romper el amortiguador y segundo vas a tener un cambio muy brusco en el comportamiento del coche cuando hagas tope que probablemente hasta te saque de la carretera. Estos mismos topes de hecho se construyen de una manera progresiva. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!